Oiga, si usted no ha asistido a los alumbrados en estas fiestas decembrinas, es el momento perfecto. La Alcaldía de Bogotá invita a todos los ciudadanos a conocer la importancia de los polinizadores por medio de las luces en el Jardín Botánico. Estás protegiendo a tu familia. Hasta el 9 de enero podrán disfrutar de la exposición temática Polinizando en el Jardín Botánico, en donde por medio de luces y representaciones artísticas se demuestra la importancia del mágico mundo de los polinizadores. Nos recibe un bómbus, que es una especie de abejorro, y él nos da una introducción hacia un recorrido frente a la evolución de las plantas. Las abejas, las mariposas, los colibrís y mamíferos como el murciélago son los protagonistas de la exposición. Mostramos cómo todo este entorno natural, todo lo que nos rodea, la fauna y la flora que nos rodea como seres humanos, hace parte de nuestra vida y hace parte fundamental de nuestra sostenibilidad. El recorrido tiene ocho paradas en las que se muestra cómo vive una abeja, qué come, dónde vive, qué hace y por qué lo hace. Además, se explican las partes de su cuerpo. La familia puede disfrutar este entorno natural con seguridad. Es 1.5 kilómetros de recorrido, donde básicamente van a encontrar una tranquilidad especial alrededor de un entorno hermoso, iluminado. Podrán disfrutar con familia y amigos de domingo a domingo desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Gracias. 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 Gracias.